¡Gracias! ¡Siempre la unidad! Estoy presentando a mi nuevo pupilo. Va a entrar en juego el primer juego aquí. Está frente a Omega el Fuerte para que la gente vea la capacidad que tiene. Esto será un juego de calentamiento preparándose para ti, Rafa. Solo es un calentamiento. Rafa, Michael. Sois los próximos. No lo vas a tener muy fácil. Miren, esto es África. ¿Ves lo que hay aquí? África. ¡África pura! Vamos a dominar número uno. Mira, mira. ¡Ya! ¡Vamos! Mi nuevo pupilo que entra en el ranking. Vamos a dominar el ranking. Aquí tengo mi nuevo caballo. Mi nuevo gallo, papá. Vamos a dominar. ¡Clari, ponte para él! Así jugamos en Guinea, papá. Miren. ¿Cuántas libras de poderío africano? Miren. Deja forjar tanto los tiros dentro. ¡Ohhh! 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 ¡Quítate la camiseta esa! ¡Cuando gane te la devuelvo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué piensa? ¡Con el pecho, con el pecho, con el pecho! ¡Ahhh! ¡Fuerza! tiempo 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 oh oh 4-3 hace el trabajo oh oh así se juegan guinea pura sangre pura sangre un monstruo de mano oh 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 en guinea tenemos baloncesto en guinea tenemos basquet gol gol 10 no no omega el fuerte para abajo con mucho flor gol ya no te caigas no no pasos 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 2-5 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 gol 2-5 2 2-5 2-5 2-5 Hablale a Rafa, el jefe, yo soy yo. Hablale a Rafa, a ver lo que te espera. Barbosa, Barbosa. Esto es Guinea, papá. Tengo el número uno, ahí está, el futuro número uno. En Guinea se juega, así se juega. Como un hombre, que te sub, yuca, salsa de cacahuete con picante. Guinea, somos poderosos, miren. Quería pegarle también. ¡Oh! ¡Hey! ¡Ya! Tengo una entrevista. Rafa, la que te espera. Barbosa, habla. No, ¿has visto este poderío físico? Lo he traído para dominar el ranking. Todo aquel que quiera bregar aquí, tenemos muchachos de Guinea. Atento a él, el tornado guineano. Enséñale lo que tienes para ellos. Y yo tengo que jugar, eh. Enséñales lo que hay para ellos. ¿Cómo, man? This is what it is. Se acabó. You know?